Carolina 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 Si estaba equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar Carolina Al no tenerte junto a mi Carolina Mi vida es nada ya sin ti Sin un reto Y así sin más Carolina Carolina Todos mis pensamientos Tú me dejas solamente Y mirando hacia atrás Carolina, Carolina Si estaba equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar Sabroso Sin un reto Que Y así sin más Carolina, Carolina Con mis pensamientos Tú me dejas solamente Y mirando hacia atrás Carolina, Carolina Si estaba equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar Mi amor Ven, mi Carolina Ven, mi Carolina Ven, ven, ven Que te quiero ver Ven, mi Carolina Ven, mi Carolina Ven, ven, ven Ven, ven, ven Que te quiero ver Que te quiero ver Que te quiero ver Que te quiero ver ¡Gracias! 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 Yo no sé qué me pasó Pero no siento más amor por ti Es mejor terminar que seguir así Es muy triste lo sé, es muy triste lo sé Pero qué puedo hacer, qué puedo yo hacer si hoy... Por algún tiempo sufrirás, ya lo sé Pero alguien vendrá y te dará su amor Tarde o temprano tú, volverás a ver la luz Pero nunca lo humilles, nunca lo engañes Nunca le faltes, nunca le vayas su amor Para que nunca te abandonen Debes de dar amor sincero Para acabar con las traiciones Debes decir adiós primeros Como tú y yo ¡Ay! ¡Uh! Había un espejo manchado Con amarillo, con amarillo del tiempo Y unas cortinas chillonas Del más baratas, del más barato cretona Y una bombilla desnuda En un techo desconchado En un techo desconchado Y un catre despensijado Que chirreaba lastimoso Que chirreaba lastimoso Lentamente presuroso Según fuera nuestro gozo Y sobre una mesa coja Unos libros apiñados Que quedaban olvidados Que quedaban olvidados Hasta bien entrado en curso Y en un lugar preferente Desde aquel portal retrato Estabas tú todo el rato Con tu flequillo Con tu flequillo en la frente Sonriendo con recato Como quien dice presente Sí, como quien dice presente ¿Qué edad teníamos entonces? Porque ya lo hemos cambiado Afuera pasaba el tiempo Y si llovía hacia viento No tenía así gran cuidado Pues vivíamos el momento De aquel secreto momento Para amar y ser amado Vivirás por siempre Pero sin hacerte Como tú decías ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Aquí todo! 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 Hay una de ese año que dice Solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Lo hice con tinta De tus lágrimas Ahora que duerme todo entre los dos Qué loca tú, qué loco yo que solo salgo Ahora que estamos y ves cada cual Solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Lo hice con tinta De tus lágrimas Tanto olvidarte que no pude ver Y me olvidé de tus cadenas y mi propia muerte Soñaste con beber mal y marcar Y solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Lo hice con tinta Y solo me queda Y aún andarás descalza por mis sueños Y asomarás por donde asome el gran sol de neve Si por casualidad he de olvidarte Solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Será de ti Será lo nuestro Ahora que duerme todo entre los dos Qué loca tú, qué loco yo, qué solo salgo Ahora que duerme todo entre los dos Ahora que estamos y ves cada cual Solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Lo hice con tinta De tus lágrimas 1986 Si le gusta este canto de trompeta Una bulla Una bulla Una bulla que se oiga en Villata Solo me queda por decir Lo hice con tinta Y yo soy guardiante Si soy un beso Lo que me queda por decir Que todo aquello que Porque ella de un soplo lo vuelve a creer Como si nada Ella para las horas de cada día Y me ayuda a pintar transparente el color Y levanta una torre de cercenas Y me coge unas alas y me ayuda a subir A organizar, a organizar Aquí el amor ¡Duro, duro! ¡Conoce mi hereto! ¡Conoce mi hereto! La papá, 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 la papá Y bailando con nosotros, dice Cuando se pide, cada guerra, dilo, dilo Dilo, 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 d La papa, la papa, la papa, la papa ¡Y una bulla! ¡Mueve! Con dos en diez Nada que está, nada que está Nada que está, nada que está, nada que está, nada que está La papa, la papa, la papa, la papa, la papa Y del amor también ¡Graso! ¡Vamos! 1987 ¡Vamos! 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 Cuente el viejo atero que se vuelve y tus medianas ayudillas a la fe Cuéntame loco, no te oigo, cuéntame loco Dime si lleve su pena el olor Si aún soñé luego de su brazo ¡Cándalo! ¡Cándalo! Promete que si amé con tu piel no te oigo Dime si no te oigo ¡Dilo! Yo la abrace Que no te oigo, cuéntame loco Dime si no te oigo ¡Ay, su niño te oigo, te niego a creer que se fue! Si tú debías hacer un día la ve Cuéntamelo, oye, sí cuéntame loco Dile que estoy dispuesto a dar ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Dile que estoy dispuesto a dar ¡Y el dominicano grita! ¡Ué! 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 No te preocupes, padre mía, me decía mientras lloraba, nos miramos con sentimientos y me dije que me manchabas. ¡Ué! 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 ¡Ué ¡Que viva tu madre! ¡Turo! ¡Turo! ¡Cántale a tu mamá! ¡Que viva tu madre! Quiero regresar Voy en busca de mi porvenir Yo se lo repetí a la piel Me voy en busca de mi porvenir Voy en busca de mi porvenir Tú lo sabes Tony Tú lo sabes que una vez le dije a mi vieja Vieja me voy para la capital para que el hambre no te haga daño Y me fui cantando Y le decía Me voy en busca de mi porvenir Voy en busca de mi porvenir Y lo dejé en la casita que tanto le prometí Y se la compra Y se la repone Y hazme olvidarla Por favor hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla Y hazme olvidarla Para siempre hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Un anijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla Con tu amor Y hazme olvidarla Y hazme olvidarla Por favor hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente De mi alma Arráncala Arráncala De mi piel Y hazme olvidarla Para siempre hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Un anijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla Con tu amor ¡Ayude! Esta noche tengo que encontrarla Quisiera tenerla junto a mí Esta noche tengo que decirle Y otra noche más sin ti Corre Pensamiento corre Junto Tráela conmigo Mira Que me vuelvo loco Vuela Pensamiento mío Corre Pensamiento corre Dile Que mi luz se apaga Siento Que la necesito Que venga Que me hace falta Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella de mis manos se me va Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella de mis manos se me va Oh, 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 oh Desnuda canta la mañana Que será de mi amor perdido No siento nada si no estás aquí Eres mi cuenque, mi pan, mi vino Quiero sembrar de flores tu jardín Amanecer, heredar tu pelo De pronto fue cuando comprendí Que sin tu amor el cielo no era el cielo Fui buscando tus besos en otros besos En otras manos, en otro lecho Y me sentí vagabundo en otro mundo Un ser extraño sin amor Y fui buscando tus besos En otros besos, en otras manos En otro lecho Y me sentí vagabundo en otro mundo Un ser extraño sin amor ¡Ay, qué lindo! ¡Recuerdo de Venezuela! ¡Ay, qué lindo! Me voy Sobre mi almohada Sueño con tu cara Cuando me despierto Ya no encuentro nada Yo no te quería Cuando me adoraba Y ahora ya no puedo Y ahora ya no puedo Y dame a la cara No me pide No me hable Que mi corazón Se ha vuelto ¡Cobarde! Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Mira, mira, qué linda Qué linda mujer Te aprieto La pista ya no estaba sola Se iluminó cuando llegaste tú Mi corazón cambió de ritmo Mi alma se enganchó A tu talla en luz La oferta puso un canto alegre El piano es libre de inspiración Sonó un acorde enamorado Rodamos por todo el salón Era una quinta para dos Era la fiesta del amor Era una fiesta para dos Era la fiesta del amor Era una fiesta para dos Era una fiesta Era la fiesta del amor Era la fiesta para dos Era una fiesta para dos Era la fiesta del amor Qué linda tu cintura Te aprieto 1983, Venezuela 1983, Venezuela Ya conocí en la época de Jalani Pedí una copa de vino Me dijo vente a mi mesa Y yo le dije vente conmigo Subimos en Bienes Huatulán Y mi corazón Hasta el alto anochecido Me acompaño hasta mi margordí Como revuelvo mi anillo Volveré Volveré Porque te quiero A Venezuela yo volveré Volveré Algún día Volveré Seré mi estrella Si tú me esperas por la reina ¡Ay, hombre! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Volveré! 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 ¡Porque te quiero! ¡Hasta tu cuerpo volveré! ¡Volveré! 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 ¡Volveré!